A la señorita Jessica Navarro y al celador Carlos Barría, por favor, adelantan un aplauso, por favor, acá, y tenemos aquí la infame, no, no, la infame está en la venta, la venta. Jessica, ¿tú está ahí? ¿La vuelta de rigor? Oh, bien, Carlos, Jessica, te lo encargo, ¿ah? No, yo, cabrón, ¿cuántos dedos he hecho? Oye, ¿se lo imaginó? Bien, ¿se lo imaginó? Diego, por ustedes, Jessica y Carlitos, en la Desafío de la Venda 2017. El 17. El 17. El 17. El 17. El 17. ¡Gracias! 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 Sí, eso es todo, déjame... ¿Ah, por qué? Lo venía todo... ¡No! ¡No!